Fue como mandado que ustedes estuvieran invitados hoy Mi medicamento, señores Hay uno de mis grupos cristianos favoritos No se lo digo porque están aquí 23 años ya Mayores que estamos 23 años haciendo historia Señoras y señores, alfareros Con nosotros Con su nueva producción 70 veces 7 Como el señor siempre nos ha prometido Cobijo, comprensión y demás Y me da mucho gusto Dar la bienvenida de este grupo A Katia Cid Venga fanfarrita maestro Francisca Correa Altermio Vargas Aprobado Y Fermín Amador Que gusto que estén aquí Oiga que 23 años se dicen rápido Pero y entonces Cuéntame Dime Fermín 23 años Verdad de trabajo Pero De fe De perseverancia Amén Y de vivir lo que el señor Nos ha prometido Créerle todo el tiempo a él Amén Y donde ha estado el encanto Bueno Porque habrán Un montón de otros grupos Que también han tenido La misma ilusión Quizás han trabajado Pero los resultados No han sido los mismos Dice la palabra Que la miel es mucha Y los obreros son pocos Cada día Nosotros mismos Oramos por El surgimiento De nuevos ministerios Que quieran asumir Este rol también Creo que una de las claves O la clave La mejor clave Que Alfarero ha podido encontrar Es la oración Orar 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 Y orar Cuando te canses Volver a orar ¿Por qué? Porque En la oración Está la comunicación Con nuestro señor Jesucristo Y a veces Aunque se dice fácil 23 años Tienen muchos Retos por delante Uff Y si no es de la mano De Jesús No hubiéramos podido Llegar aquí Te lo juro 70 veces 7 Después de 7 años De no estar dentro De un estudio De grabación Cuéntenme Porque le han dado La vuelta al mundo Literalmente Para esta producción Cuéntame cariño Bueno Aparte de que Esperamos 7 años Para esta nueva producción Cabe mencionar Que es la séptima producción También del ministerio Madre mía Así es Y realmente Estamos muy contentos Porque Hemos tenido la oportunidad De conocer En el proceso A mucha gente talentosa A trabajar con Gente espectacular Que no solamente Ha puesto su talento Al servicio De la evangelización Sino también Su corazón En cada canción Es precioso Ver como el señor Ha obrado En cada uno De nosotros A través del proceso De grabación Y eso es lo que Hoy estamos entregando 14 temas Tiene verdad Exacto 14 temas Y hay una versión En portugués Imagínate Ay Obrigada Sí Sí Mucho obrigada Contando con Profesionales Como la copa Un pino Dominicanos Y también extranjeros Exactamente Exactamente Imagínate Don Werner Levin Que son Participan también Y tocan también Con Cristina Aguilera Juanes O sea Con artistas De verdad Reconocidos O sea Te das cuenta Del trabajo Que ha significado Esto O sea Ha sido muy lindo Participaciones De Integrantes De 440 El director Juan Luis Guerra Etc Alar 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 Trabaja En la digitalización El sonido De Juan Luis Guerra Y Kiko Rizek Nuestro Kiko Querido Ay Kiki Dios mío Y la verdad Acaban de estrenar También el video Nadie que no seas tú Bajo la producción Del director Yalsen Santana Bravo Eso merece un aplauso Muy grande Yo les deseo Todo el éxito del mundo Yo no lo voy a dejar ahí Vamos a hacer este programa Como Dios manda Si me permite Yandra Pues comunicar A todos los que nos están viendo Pues Felices Tranquilos ahí Domingo en casita Decirle que Nuestra producción 70 veces 7 Al igual que Todas las anteriores Está disponible Para descarga Gratuita Completamente gratis Que bueno En nuestra página web www.alfarero.de Eso es un lujazo Eso es un manjar Y Alfarero sigue con nosotros Ustedes no se muevan Todas las bendiciones del Señor Amén Amén ¿A qué sí? ¿Al termio? ¿Al termio? Al termio No me lo aprendí bien Yo me siento feliz Literalmente dicho Feliz Teniendo la oportunidad De conversar Con estos dos profesionales Como la Copa de un Pino Que han estado en República Dominicana Por más de una vez Enriqueciéndonos Llevándonos una información Tan pertinente No solamente porque es la línea A la que se está respondiendo Mundialmente Sino porque la generación De bienestar Debe ser una parte intrínseca De nuestras vidas Y eso redunda En eficiencia En rentabilidad En ser mejores personas En nuestro crecimiento Todo eso se aplica también A las empresas Pero creo que debe partir De nosotros ¿Verdad? Estos dos señores Tienen una hoja de vida Y un currículum Que tardaríamos El programa entero Pero nos place mucho Que el señor Andrés Aramburo Correcto Me saqué un 10 Y doña Silvia Escribano Que es española Andrés es colombiano Somos colegas Es comunicador Tiene sonrisa muy linda Ambos dos Y gracias a la iniciativa De mi querida amiga Isabel Este es de hacer Por segunda vez Se lleva a cabo Este tipo de eventos En República Dominicana Felicidad para la vida Y bienestar Para el trabajo ¿Cómo logran ser felices Ustedes dos? Y a ver ¿Quién me responde primero? ¿Cómo logran Ustedes trabajar Su propia felicidad Para llevarnos Ese bienestar Y esa felicidad Que exitosamente Compartieron con el público Dominicano Por ejemplo Mira voy yo Andrés Yo tomo la decisión Cada día De ser feliz Cada día Cada minuto Y además Tengo muy claro Mi propósito Y lo que me hace feliz Entonces Es estar en cada momento Disfrutando de lo que hay Disfrutando de las relaciones Disfrutando de esto Que está pasando ahora Y no de otra cosa Entonces para mi El secreto de la felicidad Es un poquito este ¿No? La felicidad la llevamos dentro Y lo único que hay que hacer Es sacarla Y que no tiene nada que ver Con lo que pasa en el entorno Sino quizás la forma En como tú ves E interpretas A ver Ustedes que son expertos Díganme Yo he tenido Mi propia filosofía Para eso mismo Para mantener Esos momentos Bonitos Y de felicidad Vale Yo primero que todo Quiero mandarle un saludo A la República Dominicana Y decirles Gracias por Wilfrido Vargas Por las chicas del CAN Por Sergio Vargas Gracias Por todo lo que O sea que no me aprovechaba Aquí nada más no se charla Que bailamos merengue Es que yo soy ochentero Y en Colombia en los ochentas Solo se bailaba merengue Así que si logré destrabar Esa cadera Es gracias a Wilfrido Vargas Con todo el corazón Mira yo Frente a la felicidad Yo no soy fanático De la idea de felicidad Absoluta Me parece que el concepto De felicidad Hoy está un poco Prostituido Y se supone Intrínsecamente Que tenemos Que estar Hiper felices Y me parece Que la vida No es así Es un atentado Contra el estado Del ser A veces estás triste A veces estás Ansioso A veces estás Deprimido ¿Cómo hacemos Que la felicidad No te dé culpa? Por el tema De justicia social Por ejemplo Mira que buena pregunta Mira sabes que pasa Que hemos aprendido A que nos hagan caso Y a que nos miren Cuando estamos mal Entonces hemos creado Ahí como un estímulo Entonces sabemos Que cuando estamos tristes Alguien viene Y nos pregunta Y nos dice Eso se llama manipulación Claro Y victimización Claro Entonces es muy extraño Cuando tú le preguntas A alguien ¿Cómo estás? Y te dice ¡Felomenal! Entonces es como Bueno Pues se acabó la conversación Sí, no hay más No hay más No en términos absolutos Por supuesto Uno ve un cambio Cuando todas estas técnicas Tan provechosas Se comienzan a aplicar En el desarrollo De las empresas Pensar en el bienestar Y en la felicidad ¿Cómo se ve el resultado? ¿Qué tan rápido? Bueno Esa es la pregunta ¿No? Porque a veces Nos contratan Para un taller De dos horas En una empresa Con veinte personas Y nos dicen Por favor Háblenles de trabajo En equipo De resiliencia De adaptación al cambio De que no se depriman Aprovechen y háblenles De no al satanismo De no al aborto Sí Como que hay una expectativa De que en dos horas Se va a cambiar A la gente Que al otro día El índice de crecimiento De la empresa Claro Y siempre te vas a encontrar Con gente que te contrata Pero que está ya decepcionada Porque dice El año pasado Hicimos algo Que no funcionó Para nada Es que los seres humanos No somos una máquina Claro Necesitamos procesos La teoría organizacional Dice que si quieres Un proceso de cambio En tu empresa Mínimo Tienes que trabajar Con seriedad Tres años Ustedes no quieren pasarse 15 días En producciones de alma Por supuesto Vamos a Punta Cana Y hacemos un proceso De cinco años Sin ningún problema Vamos a darle un aplauso Muy fuerte A todos los invitados Vamos Pero mire colega Que usted dijo Que era ochentero Y demás Claro Maestro Suena un merenguito Ay que lindo Como dice Es verdad Yo canto Por si quiere No va a bailar Vamos a ver si es verdad Venga Porque Si de felicidad Se trata Ay señores Es que bailamos en Colombia Ah no En Colombia Bailamos abrazadito Chico Bravo Bravo Gracias Gracias mi amor Por venir A ustedes Pausita Regresamos Vamos Bien De verdad Que baila Vaya tremendo Aún queda más de con Yadna Ya volvemos Con mucho más Luego de la pausa